Es Argentina de la inseguridad, de la incertidumbre, una Argentina que no tiene reglas claras de juego, es la que tenemos que cambiar. Por eso hoy a conciencia todos a votar. ¿Cómo va a continuar su día intentando? Vengo de recorrer las escuelas de capital del microcentro, ahora vengo a acompañar al precandidato Emilia Chen y luego recorriendo las escuelas de capital. ¿Van a estar en el búnker a la noche? Después que termine la votación en la sede central. Sabiendo que Orrego posiblemente casi confirmó que va a viajar a Buenos Aires, ¿cómo va a manejarse en el búnker? ¿Hoy esta noche? ¿Viaja Orrego a Buenos Aires? Bien, bien. ¿El búnker acá en San Juan? Nosotros continuamos acá.